Muy buenas a todos chavales, hoy vamos a rescatar la empuñadura, la hoja y el mango, o lo que nos de tiempo En el caso es que ya estoy preparada, así que nos vamos, en primer lugar vamos a ir a la isla de arriba del todo a la derecha Vale, a ver si ya, pues acaso primero, vale, yo creo que es esta isla, esta isla y esta isla donde están, vale Esta que os dije el otro día que no sé, que dudaba, que tal, si nos venimos a esta isla, yo creo que es esta, vale Y además aquí está la cueva, con lo cual, perfecto, aquí igualmente tenemos la cueva y aquí tenemos pues la otra cueva que entramos varias veces, salimos y demás Porque aquí, bueno, aunque aquí de hecho también hay otra cueva, a ver, hace un risco y la entrada está como a la derecha Hace un risco y la entrada está como aquí a la derecha, con lo cual no debería de ser esa Pero aquí sí, ves, hace el risco y está a la derecha, sí, yo creo que son estas tres islas, vale, donde está todo Así que vamos a ir sin más a rescatar las cosas, yo os digo, primero vamos a ir a esta de aquí Con lo cual tenemos que ir hacia la izquierda continuamente Así que nada, vamos, let's go Vamos que nos vamos Yo soy marinero El mejor del mundo entero Me voy a buscar un arma apunta en la faz de la tierra Vámonos Me harán una espada Oh, me harán una espada Nos iremos a la última isla que no hemos encontrado a luchar La, 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 la Voy a llenar sin estamina Y verás tú que risa nos va a dar en la mina Por la mitad Pero quieres llegar ya ¿Se clarea el agua? Se clarea, no, no se clarea, sí se clarea el agua Se clarea el agua, aguas menos profundas Salimos de alta mar La mitad de la estamina, niño, la mitad de la estamina Vamos Vamos Que llegamos ¿Dónde estoy? Uh, que me he ido para arriba, niño Tira para abajo Llega Llega ya, carajo Llegamos, llegamos, llegamos A esta parte, no A esta parte, sí Un cubo de manzana que me vendía aquí, eh La vince ensalda ¿Hemos llegado sin estamina ya? Por Dios santo ¿A qué jugáis con mi vida? Hemos llegado sin estamina Sin estamina que hemos llegado O sea, ¿ya tengo que empezar a comer? Si me he traído la peor comida del mundo Porque ojo Dale, gallita Eso es Restos de metal Venga, pues vamos a la cueva Sin más dilación Preámbulo Y tenemos que ser capaces De encontrar Lo que viene a ser La ¿Esos son berenjenas, no? No puedo evitar hacer esto Semillas de berenjena Perfecto Ya ves que no las tenía No tenía yo las semillas de berenjena Ya sí Vale, a ver Camino de la mina Camino de la mina Seguimos camino de la mina Quiero llegar hoy a ¿Dónde está la mina? Por Dios santo Estamos yendo en buen lugar, ¿no? Sí, un poquito para adelante Va, 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 va Entre que mido la zona de arriba de la isla Que tengo que recorrérmela hasta abajo Y que he llegado sin energía Me podías dar camino Así entre tú y yo Bueno Pues nada, ¿eh? Bueno, lo bueno es que nos estamos llevando aquí un par de cofres Que oye, que quieras que no Que aún no sepa que lo necesitamos Me imagino para construir un barco en un futuro Pero oye Venga, otra vez ¿Esto me lo puedo comer? O sea, yo vengo y... Estos son las semillas Cómete otra Vale, vamos con la energía justa para encontrar eso y desmayarnos Ya os lo digo, ¿vale? Porque el tema de volver, olvidar A ver, otra cosa Esto dice Que está aquí en la esquina Y que tengo que cavar Vale, ¿no? Encuentra el tesoro, tal Dice que es excavando O sea, con la pala La pregunta del millón es ¿Excavar dónde? Bueno, primero vamos a ir para la izquierda Yo, aquí me viene bien Uy, no veo más Uy, solo veo por dónde voy Pues entonces, ¿para qué quiero el catalán Joaquín? Bueno, hemos ido para la izquierda, ¿vale? Hay huecos por allí Todo para la izquierda Todo para la izquierda ¿Por qué? Porque así soy yo Todo para la izquierda ¿Y ahora qué? ¿Para abajo o para arriba? Para abajo Venga, izquierda y para abajo 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 Y para la derecha Voy a volver al mismo sitio donde empecé No me interese Venga, para abajo a la izquierda Para abajo a la izquierda Seguimos Que de ruedas, ¿no? ¿Y hay rotas? Increíble Una construcción que se vino abajo No me digas que esto es un círculo Terribil Vale, si hubiese venido por ahí Hubiese llegado al mismo lado Perfecto Callejón sin salir No puedo cavar por cavar Vale Para abajo a la izquierda No es Ya está Pues si para abajo a la izquierda no es Habrá que buscar otro sitio ¿Será arriba a la izquierda? Hemos entrado por el lado derecho Claro, si para esto he puesto izquierda No pasa nada Entrado por el lado derecho, ¿vale? Esto de que me haga efecto espejo Me darán la parte sin necesidad de cavar Vale, más resto de metal Venga Vamos a cueva Si me van a dar la espada Se supone que tendré que enfrentarme a enemigos Vale, ojo, cuidado Aquí tenemos el rollo este Si hubiera componente apropiado Podría crear una escalerilla aquí Y no teniendo el componente apropiado Vale, teniendo el componente apropiado ¿Cuál es el componente apropiado? No lo sé ¿Estarán ahí debajo las partes? No lo sé Pero si me dice que tengo que cavar No puede ser Tengo que tener el componente apropiado Es una losa ¿Será un pico? Bueno, de momento Vamos a comer otra vez Porque nos trago solo un pozo, ¿sabéis? No puedo cavarlo ahí Pico Pico no tengo, ¿no? Pico no tengo ¿Y con el hacha? Le he probado a darle un hachazo a esto, ¿no? Le pego un hachazo y reviento la goza a esta No No, 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 no No, 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 no Pues si no es por la izquierda No es eso de ahí Es que ya no hay mucho más historia en esta cueva, eh También te lo digo Vamos a ir por aquí arriba Porque como haya que conseguir la herramienta apropiada Para conseguir bajar ahí abajo Vamos mal, eh Porque estos son los puentes que tampoco me dejan crear Si tuviera un puente apropiado podría crear un puente aquí Ya, claro Y el componente apropiado es... A ver, usa el bote de remos para llegar hasta las tres islas que están al sur Y al este Y explorarlas Vale, esa es otra de las misiones Vamos a buscar por aquí abajo a la izquierda de todo Porque claro, dice que tenemos que... Que... Que excavar Pero claro, si no nos pone que tenemos que excavar A ver, busquemos por aquí A ver, busquemos por aquí, no perdamos la esperanza O sí También te digo que sí, eh Vale, subamos por aquí arriba Vale, lo mismo no es dentro de la cueva Y la cueva son para otras cosas Y realmente lo que yo busco está por fuera de la cueva Una zona especial donde cavar Y por ejemplo, una puñadura antigua en... Ojo, aquí hay otra cosa de la isla Ah, se entrará por ahí y saldrá por aquí Pero claro, aquí tampoco hay nada para cavar ¿Puedo caerme sin querer? No, no No me puedo caer sin querer Tendré que ir a la isla de la derecha Para encontrar algo Que poder usar Para construir las escaleras y los puentes Y así poder avanzar Voy a bordear por abajo Vale, porque es que... Cómete esto, crack Que lo vamos a necesitar Vale, voy a bordear por aquí abajo Y luego quiero ir a buscar la isla de la derecha Un gariquillo que se esconde A ver, a ver, a ver No, nada por aquí Nada por allá Parece que no hay nada Dios, darme un lugar donde poder Escavar Quiero encontrar la empuñadura mágica O la hoja O el mango Dios, quiero encontrar algo Ojo Aquí ha brillado algo Aquí ha brillado algo Aquí ha brillado algo ¡Vámonos! Vale, o sea que no son en las cuevas ¡Ahí lo tenemos! ¡La hoja destrozada! Sí señor Lo resto de una gran espada A tiempo, ¿eh? Justo a tiempo Porque me está gastando sin estamina ¡Vámonos! Pues ya voy a aprovechar Y voy a gastar toda la estamina Que nos queda por aquí Venga, dale calle Y pesca Y nos quedamos sin estamina Y volvemos a casa del tirón A ver Vamos, pesca Hace mucho que no pescaba Desde la última vez por lo menos Dale ¡Oh! Ojo Ojo, que tiene que ser Me he quedado sin estamina Ojo, pero que pecerá este, loco ¿Qué? Bueno, al menos tenemos energía de eso Va a ser... Espera, vamos a hacer una cosa Eh... Vas a dormir, ¿vale? Ya aguantamos del tirón Pasamos la noche Pasas el día siguiente Nos reunimos con toda la estamina Del mundo mundial Y lo que vamos a hacer es ir A cocinar Vamos a ir a cocinar Porque si no No creo que me dé La energía suficiente Para ir a la isla De la derecha ¿Vale? De la derecha Muestra derecha A ver ¡Ojo! Ha sido tocar con los pies ¿Esto? ¡Ah! Y no os lo he dicho Tengo un par de nuevas recetas Que he encontrado ¿Vale? Una es esta Y la otra es esta ¿Cómo lo he hecho? Ve probando ¿Vale? O sea, tú coges una berenjena Y dice, la pones aquí Coges esto, por ejemplo Y esto, ¿no? Venga, a ver Vale, te dice que este y este Están al contrario Al contrario no Que están en distintos sitios Vale, o sea, que este va aquí Ahora te voy a poner dos subes No, te voy a poner dos subes ¿Por qué, mamón? O sea Así sí Esta está bien Esta está cambiando de lugar Si se quito esta Y poco Arroz, por ejemplo No, con arroz No, con zanahoria Dos están mal A ver, si yo cambio Esto por la patata Ya vamos mal, ¿eh? Ya vamos mal Bueno, pues así Haciendo pruebas de este tipo Es como he conseguido Descubrir las otras recetas Una está bien Dos están bien Si quitamos este Y ponemos arroz No, pues con berenjena ¡Vámonos! Y así es como se descubre Una receta En el día de hoy Puré de berenjena y zanahoria Alimento de nivel 3 Muy bien Mira, ¿ves? Que esto ya nos da Mucha más energía Esto nos da Mucha menos Esta es de nivel 2 Y estas son de nivel 3 Y nos da Una de nivel 4 A ver De nivel 4 Tiene que ser Por ejemplo Con calabaza Con esto Con cebollita Y con arroz La calabaza está bien Este Vamos a cambiar A este lado Oh, shit O sea que la que está bien Es la berenjena A ver ¿Estos bien? Vale Esta y esta están bien Entonces quitamos estas dos Le metemos un poco de patata Y le metemos una zanahoria ¡Ojo! Quitamos zanahoria Metemos azúcar Vale Vamos con tomate Con cebolla Con calabaza Con... Con mazorca Una especie ¡Vámonos! Sartén abundante De berenjena Bueno, 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 bueno Pero claro Necesito especies Especias Especies Bueno, pues Ya os ha Exagerado, niño Exagerado Claro, pero es que De estas tengo muy pocas Así que de momento Vamos a hacer De ingredientes Que podamos tener Como estos, por ejemplo Que tenemos bastante ¿No? Zanahoria 10, 10 Vale, vamos a hacer Comidas de estas Vamos a hacer otra de estas Y... Tomate y esto Tengo bastante Me falta una más ¿No? Vale, ya está Ahora sí, ¿no? Perfecto Vale Bueno, pues ya tenemos La comida de hoy Eh... Uf Uf A por agua Pero primero Debería cosechar Vale, vale, vale Tenemos que encargarlo De los cultivos, chavales Pensaba irme directamente Pero es que Hay que cultivar, chicos Porque si no No puedo hacer comida Vale, el tema de tomates Y demás Está gestionado Porque las tomateras No hace falta plantar más Solo tengo este recinto Para plantar, ¿vale? Intenta plantar En cualquier otro lugar Y no me ha sido posible Así que a todo esto Tengo que cosecharlo Echarle agüita Porque si no No nos da Se nos estropean las plantas Y eso no me lo puedo permitir ¿Vale? Quizá de mazorcas Debería de quitar alguna Y plantar de otra cosa Pero bueno Poco a poco Mira que de patatas me han dado Madre mía Muy bonito Y claro, te vas de viaje Y está la cosa Que madre mía Solo las zanahorias Aguantan ahí Con un poquito de Venga, a ver Por aquí El arroz no está todavía, ¿no? No tiene pinta Está el arroz todavía Estará mucho más griegos Madre mía Madre mía Nuestro huerto Qué productivo es Increíble Sale todo No hay nada más a recoger ¿No? Vale, vamos a usar la pala Para este No Este Que me dé mucho cuidado Con el ojito, ¿eh? Vale Luego con las zanahorias Las cebollas Vale Cebolla Zanahoria y patata Es lo que tengo que quitar Eso es Venga Aguanta las plantitas Ajume A ver Un top Verlas así Increíble Eso es Dale otra por ahí Calabaza me gustaría plantar alguna más No tengo semilla de calabaza Esto también falta Está por aquí Vale Yo creo que no tengo que quitar nada más, ¿no? Vamos a semillas de cultivo De Esto por aquí Unas Otra por aquí Otra por aquí Vale Vamos a poner la de arroz No tengo De berenjena Esa por ahí Y a ver Que me queda La patata Vale Eso es Otra por ahí Venga Y otra por ahí Ah Que me den muchas patatas Vale Vamos a coger el cubillo Como veis Voy corriendo Para que no se haga Lo más largo posible Esto Pero bueno A ver Es que esto es súper necesario Chicos Y no lo haría De verdad Entonces Madre mía Regalto un burto Ahora No pasa nada Dormimos ahora Dejamos que pase el día siguiente Y nos vamos Y un hueco Para plantar algo Agüita al arroz Eso es Ese también Tiene agua Sí Pero se la acabará Así que dale calla ¡HOLLO! Deseo darle agua Y ha crecido Tú dale agua A quien tú creas Porque ya Ya nos conocemos Ya nos conocemos Así que Tú dale agua A quien tú creas Calma De verdad No hay nadie Si es que están en la puerta Sin mirar Sin hacer nada ¿Vos podéis hacer esto vosotros? Luego queréis que os hagamos estrofados ricos ¿Sabes? La Virgen Santa Venga La tengo medio huerto Cultivado aquí De nuevo Esa zanahoria Ni la voy a coger Debería de coger Siempre No la voy a coger Venga Por ahí Por ahí otro poquito Eso es Venga Vamos No Me das tiempo Por Dios Que esa es energía perdida Y yo que te gusta Dolearme al final Para gastar energía Es increíble Vale Vale ¡Hola! Por lo que me ha dado Niño Venga Vamos a hacer Una de estas Lo quitamos por aquí Y lo dejamos vacío ¿Vale? Lo planto nada más De momento Vale Lo dejo así Tal cual ¡Madre mía! En un momento Pues hemos gastado En mediodía Toda la energía Nada Tranquilo, ¿eh? Y yo que pensaba En un momento Ahí ¡Pam! 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 Vale Venga Vale Pues no vamos a dormir Vamos a dormir Un día entero Uff Que son ya Uff Es que ya no me da, ¿eh? Ya no me da el tiempo Para irme Bueno Al menos hoy hemos conseguido La empuñadura No Miento La hoja La hoja de estos zados Hoy hemos conseguido la hoja ¿Vale? Así que en el próximo capítulo Tenemos dos opciones O le doy cañita Y me voy a las otras dos islas O bien me cojo Y me vengo a esta Es que esta isla Voy a gastar Tengo que rodear toda esta isla E ir a esa Con esa tengo que ir con comida a tope Si no voy con comida a tope Malamente Vale, así que Puedo Venirme aquí Volver Comer Venirme aquí Si me da la energía Claro Bueno Intentaremos en el siguiente capítulo Conseguir un par de estas A ver Para que nos da la vida Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao 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 Chao